Gracias. Compañeras, compañeros legisladores, como dice nuestro compañero Daniel Cibaja, efectivamente es un avance, es un avance importante en esta materia del agua potable para la ciudadanía. Creo que tenemos que trabajar también en crear algo similar con lo que serían los pozos de reabsorción cuando se genere por equipamiento urbano un pozo de extracción de agua potable para ayudar a minar el estrés hídrico de nuestra cuenca, que dicho sea de paso la cuenca del Valle de México es la cuenca más estresada a nivel nacional. El estrés hídrico se mide por la falta de agua o cada vez el abatimiento del manto freático que tienen en este caso a su disposición los ciudadanos. Nosotros tenemos que entender que hay años que hay un mayor estiaje. Desde el año pasado y este año hemos tenido un estiaje muy amplio y esto ha generado que el Cuchamala transporte entre 25 y 30 por ciento menos de agua potable y obviamente esto ha afectado a los municipios que reciben agua de este sistema de aguas, igualmente la Ciudad de México. Este es un problema que puede llevarnos a una situación hasta de seguridad nacional. Se ha venido generando desde hace mucho tiempo una cultura de ahorro en la niñez que hoy hay muchas personas que ya son jóvenes y adultos y que han aprendido la importancia de cuidar el agua. Creo que nos hace falta todavía mucho por hacer en esta materia y creo que esto es de los pocos temas tal vez donde no debe de politizarse y creo que este ha sido un trabajo muy bueno que se hizo entre las comisiones unidas que trabajamos. Celebro el entusiasmo y el ánimo de mis compañeras y compañeros legisladores y espero que en la legislatura, que todavía nos falta un tercio, que inicie el tercer periodo del año legislativo en septiembre, podamos trabajar para avanzar más en esta materia que es tan importante para todos nosotros, para todos los ciudadanos mexiquenses. Muchas gracias. Gracias, diputado.